Si hay una imagen venerada en la Semana Santa Toledana, esa es la de Nuestra Señora de la Soledad. Se trata de una de las cofradías más antiguas de Toledo y con mayor solera. Nosotros hemos compartido el fervor que sienten tres generaciones de mujeres de una misma familia que cada viernes de Dolores acompañan a la Virgen en su recorrido. También hemos querido saber cómo vive la Semana Santa la cofradía más joven de la ciudad, la del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo, fundada en el barrio de Santa María de Benquerencia en el año 2009. Un Cristo, el Nazareno Cautivo de Toledo, por el que Hortensia y Ventura sienten especial devoción. Un sentimiento que siempre he llevado dentro. Desde pequeño estaba en un colegio en Sevilla, de las colonias, que eran los niños cantores de la catedral. Y después cuando he vivido aquí siempre he venido a esta parroquia. Cuando llegó el quillo, el párroco, dijo de que iba a hacer esta cofradía y yo fue el primero que me quise apuntar a ella. Y ahora hoy día soy hermano, soy de los cargadores del Cristo, que todos los años lo acompañamos en las posesiones de Semana Santa. La del Cristo Nazareno Cautivo es una cofradía joven de un barrio joven, el de Santa María de Benquerencia. Nacía hace cinco años de la mano del párroco de San José Obrero, el padre Quillo, que se encarga además de coordinar las hermandades de Semana Santa en la ciudad. Había un compromiso. Yo estoy aquí de párroco, estoy todo el día con las cofradías y en mi parroquia no había una cofradía. Porque una cofradía remueve los sentimientos, remueve el corazón y hace gente responsable, cristianos valientes. En la actualidad son ya 500 los hermanos. Este año el Cristo estrena andas nuevas, hechas en Torralba de Calatrava. ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué tal? Mira, pues yo bien. Muy buenas. Venturas el poder de esta... ¿Qué tenéis aquí en alto? Sí, mira, ya lo tengo preparado para que no se abrugue. Preparado para que lo vea, porque este año no se lo va a poder poner, pero bueno, así lo ve y se consuela. No, aquí he estado viendo las fotos de otros años. Este año te da pena no sacarlo, ¿verdad, José? Porque ha sido todos, todos, todos los años. He tenido un accidente laboral y me he roto el hueso del talón, del pie. Y eso me va a limitar a eso, a no poder acompañar al Cristo en su andada. Todos los años solemos un grupito que lo llevamos a la catedral y antes del lunes santo en que le sacamos. Y este año, pues no voy a poder acompañarlo, lo acompañaré en mi corazón, se irá con ello y yo me quedaré aquí. Quien sí participará en la procesión será Hortensia. Sí, me gusta mucho acompañar al Cristo, pero yo en realidad hacerme hermana fue por él. Tenemos a lo largo de todo el año, la mayoría de ellos, un compromiso con nuestra fe cristiana y entonces ese día es la manifestación de todo lo que hemos vivido a lo largo del año. Un sentimiento que se vive en todas y cada una de las cofradías. La de Nuestra Señora de la Soledad, fundada en 1644, es una de las más antiguas. Cuenta con mil hermanos. Muchos de ellos son miembros de una misma familia. Es el caso de estas tres mujeres. Paloma representa la quinta generación. La primera vez que acompañó a la Virgen en la procesión tenía tan solo cuatro años. Me acuerdo perfectamente que iba de la mano de mi madre, claro, porque era pequeña. Y me acuerdo también que llevaba la vela en la derecha, en la mano derecha, y iba muy nerviosa por si me quemaba. Para mí es muy emocionante, porque aparte de yo disfrutar mucho y me gusta mucho, sé que mi abuela también para ella es muy importante. Y la verdad es que lo vivo con mucha emoción y con mucha alegría. Y siempre que llega intento ayudar también aquí lo más posible a colocar flores, por ejemplo, en la carroza. E intento ayudar lo máximo posible también por lo que significa para nuestra familia esta cofradía. Y es que es mucha la devoción que siente su familia por la soledad. Mi abuela me preguntó, ¿qué te parece para la Virgen o para ti? Que para mi abuela yo era la única nieta y entonces pues no, para la Virgen, claro. Y mi abuela, que fue además camarera de la Virgen, hasta que ella es muy mayor, lo tuvo que dejar, y pasó a mi madre, y también camarera, claro, como le digo. Yo he sido camarera 15 años de la Virgen, camarera mayor. Entonces ya lo he dejado, lo dejé antes de Navidad, porque ya soy mayor y considero que tiene que venir gente joven. El cariño y el amor a la Virgen, eso nunca se me da. Cientos de mujeres tocadas con velo acompañaron a la Virgen el viernes de dolores por las calles del casco de Toledo. Nos sentimos como algo más femenino, como algo más de la mujer, y en los momentos duros, en los momentos que te sientes muy sola, haciendo el honor a su nombre y a su... Pues hay muchas mujeres que sí que nos gusta salir por Toledo y hacer la procesión. Es más como más emocional, más nuestra. El Viernes Santo volverán a salir en procesión. En esta ocasión, las mujeres lucirán mantilla. Este día, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad acompaña, junto a su cuerpo de armados, al Santo Sepulcro.